¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Raffanow. En esta ocasión nos encontramos con una nueva historia adicional, que recordemos son historias de personajes que no se involucran tanto con la trama principal de la saga de Street Fighter, sino que tienen subtramas propias y que la verdad son bastante cortas de contar. Así que el día de hoy nos encontramos con un personaje que hizo su debut en Street Fighter 3. Se trata nada más y nada menos que de Dudley. La verdad es que esta es la primera vez que digo su nombre como se pronuncia realmente, porque siempre lo he leído literalmente, le decía Dudley. Y bien, como siempre, primeramente vamos a ver los datos de su ficha oficial publicada por Capcom y algunos datos generales del personaje. ¡Comencemos! Nombre Dudley Altura 185 centímetros Peso 101 kilogramos Tipo de sangre B Fecha de nacimiento 27 de enero Lugar de nacimiento Inglaterra Gustos El té y las rosas No le gusta la gente grosera Dudley es un caballero boxeador que nació en Inglaterra y ama el té. Dudley se ve casi idéntico a su padre, quien era un atleta exitoso y un hombre de negocios prominente, lo que le permitió a Dudley crecer en la comodidad y el lujo. Cuando Dudley estaba en la universidad, su padre tomó una mala decisión comercial, sumergiendo a Dudley en el desconocido mundo de la pobreza. Dudley logró abrirse camino nuevamente en el mundo como boxeador profesional de peso pesado, reconstruyendo la fortuna de su familia, aunque no pudo recuperar el amado auto deportivo Jaguar de su padre. Este automóvil tiene un significado tan especial para Dudley que comenzó a buscarlo en todo el mundo. Debido a su entrenamiento como boxeador profesional, Dudley usa golpes de puño incluso en peleas callejeras. Tal vez así es suficiente, pues la velocidad y el impacto de sus golpes se dice que son incomparables. Dudley es conocido por ser un poco dandy, es decir, una persona especialmente refinada en los modales y el vestir, un perfeccionista. Algunos incluso lo acusarían de volverse blando a lo largo de los años. Si Dudley tiene alguna debilidad por debajo de su habilidoso exterior, sería sin duda la compasión por sus colegas combatientes. Puede ponerse sentimental sobre sus peleas pasadas y técnicas de lucha impecables, pero también se siente muy orgulloso de ellas. Le encantan las rosas y tiene un enorme laberinto de ellas en su propiedad. Dudley también tiene su propio mayordomo, un hombre llamado Ortho Kegotch, que tiene un distintivo bigote rizado. Dudley siempre usa sus guantes de boxeo, incluso mientras conduce sus autos deportivos o toma té. Realmente los lleva puesto a todas partes. Su estilo de pelea se basa en avances rápidos y poderosos golpes con los cuales domina a sus oponentes en lugares cerrados. Dudley es un luchador feroz, un maestro del boxeo que mantiene a los enemigos atrapados con rápidos golpes y movimientos veloces diseñados para montar una ofensiva implacable. Y bien, esos han sido los datos básicos del personaje a partir de los cuales vamos a revisar las diferentes apariciones que ha tenido en la saga de videojuegos. Durante los acontecimientos de la serie de videojuegos Street Fighter 4, Dudley es invitado al torneo mundial organizado por la red de intimidación de Shadaloo liderada por Seth, también conocida como S.I.N. En un principio, Dudley duda en aceptar dicha invitación, sin embargo, al final acepta, pues ve una oportunidad adecuada para viajar en busca de nuevas rosas para su jardín y de esa manera distraer su mente por un momento del autodeportivo perdido de su padre. En el camino, se encuentra con Balrog, quien se refiere a Dudley como el campeón británico, aunque también lo llama Pequeño Delicado. Dudley termina por aceptar el desafío de Balrog, aunque se desconoce el resultado de dicho combate. Finalizado el torneo, Dudley regresa a casa y aunque no pudo encontrar las nuevas rosas que buscaba para su jardín, asegura que fue un viaje lleno de acontecimientos, dando a entender que fue una gran experiencia. Años más tarde, y luego de tanto tiempo buscando el auto de su padre, logra encontrarlo en la posesión de Jill, líder de la sociedad secreta de los Illuminati, quien estaba organizando el nuevo torneo World Warrior, reuniendo una vez más a los peleadores más fuertes del mundo. Dudley decide participar y llega a un acuerdo con Jill, el cual accede a devolver el auto siempre y cuando el boxeador le dé una gran pelea y demuestre ser digno de dicho auto. Finalmente, Dudley recupera el auto y vuelve a casa. Posteriormente, Dudley reclama su trono como campeón de boxeo, es nombrado caballero y es también invitado a realizar una pelea en la corte real de Inglaterra. Pero antes de que el día de dicha pelea llegue, decide salir en busca de guerreros contra quienes combatir. Es aquí que encuentra Ryu, a quien describe como un famoso samurái, mientras que Ryu afirma también haberlo estado buscando. Al final de su viaje, Dudley se encuentra listo para el desafío en la corte real. En los cómics, Dudley tiene dos apariciones, aunque ninguna se profundiza en su historia. La primera presenta un combate de exhibición entre Balrog y Dudley, en el cual el boxeador inglés se lleva la victoria por puntos, luego de 15 largas rondas. Terminado el combate en el cuadrilátero, Balrog busca a Dudley en camerinos para desafiarlo, pero es superado en velocidad y termina cegado accidentalmente. Bajo esas circunstancias, Dudley conecta una serie de golpes y derrota fácilmente a Balrog. La segunda aparición de Dudley es durante el torneo World Warrior organizado por la secta secreta de los Illuminati, donde tiene un breve diálogo con Jill, el cual se refiere a la concordancia en traer un poco de civilidad a este mundo. Cabe mencionar que en este punto del relato, Dudley no conocía los verdaderos planes de Jill, el cual era destruir a toda la humanidad para crear un mundo nuevo. No obstante, luego de que sus planes salieran a la luz, Dudley no dudó en levantar su guante en contra del líder de la sociedad secreta. Y antes de terminar esta historia adicional, revisemos la ficha oficial del mayordomo de Dudley. Veamos qué nos cuentan. Nombre, Orthoka Gotch. Altura, 186 centímetros. Peso, 72 kilogramos. Tipo de sangre, A. Fecha de nacimiento, 1 de junio. Lugar de nacimiento, Reino Unido. Gustos, preparar la ropa. Y no le gusta las cosas de baja calidad y las personas impuntuales. Gotch ha sido mayordomo de la familia de Dudley desde la época de su padre. Él prepara un té fantástico y es legendario incluso entre los mayordomos. Gotch también es conocido con Assam y Shibasaki, los mayordomos de Rashid y Karim. Y bien, esa ha sido la historia adicional de Dudley. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Déjame tu opinión acerca de esta historia en los comentarios. Un saludo y un abrazo enorme a todas las personas que se han suscrito al canal y que me siguen en mis redes sociales. En serio, muchísimas gracias. Y también a las personas que están empezando a seguirme en mi canal de Twitch. Muy pronto se vendrán cosas nuevas. Hasta el momento, el título que tengo pensado jugar en Twitch va a ser la edición del 30 aniversario de Street Fighter. Aunque podría haber algo más antes de que se lance ese título. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y goodbye. ¡Gracias!